durante siglos la iglesia católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la virgen maría la madre de dios pero como surge esa costumbre esa tradición nació en la antigua grecia en el pasado el mes de mayo era dedicado a artemisa la diosa de la fecundidad algo similar a lo que sucedía en la antigua roma pues mayo era ofrecido a flora la diosa de la vegetación sin embargo ya en la época medieval antes del siglo 12 entró en vigor la tradición del tristésimo o la devoción de 30 días a maría estas celebraciones se realizaban del 15 de agosto al 14 de septiembre y todavía puede observarse en algunas áreas más adelante remontándonos al tiempo barroco o siglo 17 es que se establece la idea de un mes dedicado específicamente a maría si bien no siempre se llevó a cabo en mayo el mes para la virgen incluía 30 ejercicios espirituales y devociones diarias en honor a la madre de dios fue en esta época que el mes de mayo y de maría se combinaron haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo 19 y se practica hasta hoy es preciso recordar que a maría se le debe de dar un lugar especial no porque sea una tradición de larga data en la iglesia o por las gracias especiales que se pueden obtener sino porque maría es nuestra madre quien siempre vela por nosotros